¿Solo serían quince días? Llevo dos años preparándome esa oposición, ¿sabe? Un temario, ni se lo imagina, como las páginas amarillas de Gordo, el procedimiento administrativo local, las fuentes del derecho público. Tuve que apuntarme a una academia y dejé de trabajar para poder estudiar a tiempo completo. Y vivo de mis padres y de mi novio. Eso es lo peor. Con treinta y dos años tener que ir con mi madre a comprarme ropa como si fuera una niña pequeña. O que me sigan regalando dinero en mi cumpleaños y en Navidad. Que mi novio me pague los cafés o el cine cada vez que salimos de casa. He intentado conseguir una segunda convocatoria, pero mi caso no se contempla. Y estuve con un sindicato recogiendo firmas, pero nada. Y claro, yo veo a mis amigos que tienen su vida más o menos resuelta. Sus trabajos. Y yo pues... Si encima pierdo la oportunidad de hacer ese examen serán dos años perdidos del todo. No sé, como si un pintor tardara dos años en pintar un cuadro y después lo quemara. Además, si no puedo hacer ahora ese examen, igual tengo que esperar dos años más. Porque el ayuntamiento de aquí es pequeño y apenas hay puestos para administrativo. Bueno, si eso, si se jubila o se muere alguien. Sé que parece una paradoja, pero lo hago por mi hija. ¿Cómo voy a resolverle la vida a mi niña si la mía todavía está en el aire? Por eso necesito pedirle esos 15 días a cambio de un puesto de trabajo fijo. Dos semanas a cambio de una vida mejor. ¿Cree que soy una mala madre ya antes de serlo? ¿Qué días sales de cuentas? El 4 de noviembre, un día antes del examen. Si quiere, podemos arreglar una cesárea para el 21 de octubre. Muchísimas gracias. ¿La de qué? Te entiendo. Yo estuve de interino muchos años. Ahora será Libra. ¿Cómo? Tu hija iba a ser Scorpio. Ahora será Libra. Libra. Es un buen signo. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. El 4 de noviembre, un día antes del examen. Gracias.